Hola, este es el Google Home Mini y así es como nosotros lo usamos en la casa, en familia. Ok, Google. Hola. Hola, Paula. ¿Cómo puedo ayudarte? Dime un chiste. Listo. Mamá, mamá, en el colegio me dicen fin de semana. ¿Por qué, domingo? Emma, ¿y tú qué quieres hacer? No sé. ¿Te gustaría escuchar el ruido de un animal? Sí. ¿Sí? ¿Cuál animal? Los jirafas. Otro animal. ¿Otro animal? ¿Por qué los jirafas no hacen ruido? O veamos a ver qué dice Google. Ok, Google. ¿Cómo suena una jirafa? Este es el sonido de jirafas comiendo. Sí. Sí, sí, así es. ¿Sí? Y preguntémosle. Ok, Google. ¿Cómo hace un unicornio? Este es el sonido que hacen los unicornios. Ah, ¿así es? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Te gustaría escuchar una canción? Sí. ¿Qué canción? No sé. ¿La del lobito caulimón? Sí. ¿Sí? Dígamela, papá. Papá, ayúdanos. Ok, Google. Reproduce en Spotify el lobito caulimón. El lobito caulimón de Cantando Aprendo a Hablar Perfecto, reproduciendo en Spotify. Eso. Eso. El lobito caulimón. Caulimón. Ya, otra. Hoy ha estado muy lloro. Reproduce Chuchuá en Spotify. Chuchuá de Cantajuego Perfecto. Reproduciendo en Spotify. Chuchuá, 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 guá, guá, guá. Chuchuá, 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 guá, guá. Everybody, everybody, stretch on your own. Oh, ¿está en inglés? ¿Te gusta en inglés o te gustamos en español? ¿Sí? Ya. Ok, Google. Para la música. Oye, ¿y si le preguntamos lo que el otro día me preguntaste a mí? Ok, Google. ¿Por qué salen lagañas? El sitio web web consultas punto com dice lo siguiente. Las lagañas las segregan unas glándulas de los párpados para mantener la humedad en los ojos mientras dormimos. Pero si su cantidad es excesiva o su aspecto purulento pueden indicar una infección ocular. A ver, déjame verlo. Los ojos. Los ojos. Busca el vínculo en la app de Google Home. Ah. ¿Qué más te gustaría saber? Ah, no sé. ¿No sabes? A ver. Ok, Google. Google, dime algo que no sepa de los pingüinos. No te escucho. ¿No me escuchó? Debe ser porque hay unas mascotas jugando ahí. Mira, ¿qué están haciendo? Están jugando. Dime algo que no sepa de los pingüinos. Lo siento, todavía no sé cómo ayudarte con eso. Y quizás un recordatorio porque mañana es día lunes y hay que llevar las sábanas al jardín de Emma. ¿Cómo hacemos un recordatorio, papá? Ok, Google. Recuérdame a las 8 de la mañana llevar las sábanas al jardín. ¡Oh, oh! Emma, lo estás tocando. ¿Sí? Si lo tocas no funciona. ¿Viste? Hola. ¿Ya te aburriste? Más. ¿Más qué? Más chuchuá. ¿Más chuchuá? Está sonando chuchuá, mi amor. A ver, ¿dónde dejaste el Google? Aquí, ahí. ¿Ahí? Ya. Con esto mía. ¿Con eso? Sí. Ya, yo creo que alguien ya se aburrió. Así que, ¿qué tal si dices chau, chau? Chau, chau. ¿No? Vas a bailar ya. Ya, ok. Esa era una pequeña demostración. En el post voy a poner otras cosas que pueden hacer con el Google Home Mini. Ok, bye bye.